Wow chicos, que interesante el proceso de como hacer el mezcal Chicos, esto que ven acá es sal de gusano Y se toma con naranja y con un buen mezcal Oh yeah He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ok chicos y bienvenidos a un video nuevo Oh si amigos, hoy vamos a conocer el proceso de la elaboración del famoso mezcal Aquí en Oaxaca Acompáñenme, let's go Ok chicos, estamos acá en Oaxaca En una fábrica de mezcal Y ahorita vamos a ver todo el proceso El palenque o la fábrica de mezcal Se llama el rey de Matatlán Que es mezcal artesanal Algo super mega cool Are you with me? I wanna dance by the water near the Mexican sky Drink some margolitas by a string of blue light I wanna listen to the Mario at your play at midnight Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water near the Mexican sky Drink some margolitas by a string of blue light Ok chicos, aquí estamos ahorita En el palenque de mezcal, el rey de Matatlán Y esta área cual es? Este es el área donde vamos a conocer los diferentes tipos de agaves Que vamos a utilizar para elaborar el mezcal Cuáles son los procesos para elaborar el mezcal? Vamos a tener el proceso de cocción Lo que es este triturado, fermentación y por último lo que es la destilación Contamos con más de 12 variedades de agaves 12 variedades de tipo de agave Para diferentes tipos de mezcal Así es Ok, primer paso Sería identificar las variedades de agave que hay acá Así Después de aquí nos vamos a donde? A mostrarles lo que es la cocción para poner a cocinar las piñas Vamos a ver la cocción Ok chicos, acá Esto que ven acá es el horno donde se hace la cocción de la piña del mezcal Nuestros hornos son hornos cónicos que están hechos con piedras alrededor Tienen una profundidad de 6 metros En la parte de abajo colocamos troncos de pino y de mezquite Prendemos fuego Encima colocamos lo que son piedras de río Esperamos unas 3, 4 horas aproximadamente para que estén calientes Y después se le pone bagazo y encima colocamos ya las piñas Y después de acá nos vamos a donde? A lo que es el triturado El triturado Vamos a verlo chicos Este es el horno, miren que cool Un huevo inmenso ¿Cuánto de profundidad? 6 6 metros de profundidad Wow, algo super mega cool Esto que está acá que es? Es un molino más conocido como trapiche Que es lo que vamos a utilizar para poder triturar los corazones Y empezar a extraer ya lo que es el mosto ¿Qué es el mosto? El mosto es ya la pulpa que vamos a empezar a obtener en este molino después de haber triturado Wow, interesante Para poder triturar necesitamos la ayuda de una taona que pesa 500 kilos ¿Qué es la taona? La taona es esta piedra Esa piedra que está ahí es la taona Y se sujeta con un caballito que es el encargado De darle vuelta De darle vuelta y poder triturar Wow, que cool chicos Después de acá donde vamos Después de aquí lo que vamos a hacer es empezar a carrear para ir colocando en tinas de fermentación En donde vamos a fermentar más de 10 a 15 días Ok Nati, ¿a dónde estamos ahorita? En proceso de fermentación ¿Esto qué es? Son tinas de pino Tienen una capa ¿Tinas de madera de pino? Así es Ok, cuéntanos Aquí nosotros vamos a fermentar Es un proceso completamente natural que va a tardar 10 a 15 días Lo único que añadimos es tanto lo que es agua caliente como lo que es agua fría Al final de este proceso se obtiene una bebida que se le conoce como tepache de maguey ¿Tepache de maguey? ¿Y eso qué es? Esta es una bebida que surge dentro de este proceso Va a empezar a tener ya un grado de alcohol que va a ser de 10 a 15 grados Una vez que ya tengamos listo este proceso de fermentación Entonces todo lo que es parte del tepache, lo que es el mosto ya fermentado Se empieza a colocar en ollas de cobre Lo único que vamos a hacer es servirlo para que del vaporcito que podamos obtener Ese va a ser nuestro mezcal Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Estamos ya en el proceso de destilación del mezcal Ok Aquí lo que vamos a hacer es que todo lo que nosotros obtenemos en tinas de fermentación Las vamos a empezar a colocar en esa olla que van a observar ahí ¿Y esa? Así es, la olla tiene una capacidad de 300 litros Ok Se coloca tanto tepache como mosto Una vez que llenemos se cierra nuestra campana La campana es esto que observamos aquí Entonces, una vez que nosotros cerremos nuestra campana Ya vamos a tener que conectar lo que es este turbante Vamos a observar un tanque lleno de agua Donde vamos a tener conectado un serpentín El agua que observamos aquí lo único que hace es enfriar este tubo Ok Para que cuando esto empiece a hervir El vapor recorra lo que es el turbante De empezar a recorrer lo que es el serpentín Ok Y poco a poco este vaporcito se va a ir condensando Para poder obtener nuestros primeros mezcal Wow chicos, que interesante el proceso de como hacer el mezcal Más o menos cuánto tiempo dura todo el proceso Desde la plantación en los campos hasta llegar a la botella Bueno, va dependiendo mucho En el caso de lo que es el espadín Es un agave que tarda en crecer de 8 a 10 años Todo este proceso tarda aproximadamente un mes ¿Un mes? Un mes Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Naranjito chicos ¿Ven que rica se ve? Es cachada con un sal de gusano ¿Vengan un mezcal? Bueno chicos, espero que les haya encantado el video de hoy No olviden por favor Suscribirse a mi canal Darle un gran like A este video Y sigan en las redes sociales Mezcal, el rey de Matatla Oh yeah chicos, los quiero mucho Chao Abonadnos Adiós 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 Adiós